Sin pisos Yo soy, yo soy, parietal, frontal, tabique nasal, vértebra, mandíbula, maxilar, cérmica, lejumero, clavícula, esternón, costilla, escapula, radio cubito, pelvisacro, coxicarpo, femuriliaco, rótula, condilo, tibia, perone, maleolo, tuétano, cuneiforme Restauraste lo que fuera un fósil, levantando muertos, hiciste tu tesis, de tu espíritu, solo vas a una dosis, y revuértece todo, fotosíntesis Sin ti solo soy, huesos secos, sin ti solo soy Huesos Pusiste corazón, cerebro, pulmones, pusiste oído, páncreas, riñones, músculos, ojos, lengua, tendones, dermis, epidermis y más de mil razones Visión, por encima de limitaciones, amor, por encima de intenciones, perdón, por encima de razones, pasión, por encima de las situaciones En tus caminos sigo y no me aparto, en ti hay más vida que en mil salas de parto Tu fuego no la pagan, cien bomberos, con cien extinguidores, con cien carros, bombas, con cien estaciones En el baño de muerte y oscuridad, yacen mis huesos sin vida, sin piedad Que tu espíritu restaure el ayer, el sopla vida a mi ser Sin ti solo soy, huesos secos Sin ti solo soy, huesos secos Levántate, 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 levántate Y profetiza